Estás escuchando la fiesta de Luciano Troncoso Seguime en Instagram Luciano Troncoso-ok Cuento, contento de no te vayas Quien nos sienten que me les pasa Pero bien, bien, bien Quiero pasarme de la nada ella porque se me이�en La varilla se me sube en el papa Bien, 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 время Hoy me estamo desde que voy a pasar Bien, 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 Nana Porque soy un broteis y te gustas Solo contesta ya le gustas Solo contesta ya le gustas Solo contesta ya le gustas Solo que esa no le gusta Solo que esa no le gusta Yay, ay, 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 ay Ay, 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 ay Haz lo que tú quieras conmigo Ay, 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 ay Hazme que esta noche yo soy tu lady Ay, 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 ay Aunque mañana somos amigas Orden yéndome 5, 4, 3, 2, 1 2, 1 2, 2, 1 2u 2, 2, 1 2, 2, 32 3h Música 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 Música